De acuerdo a datos oficiales, Michoacán avanza en seguridad y cerró el 2023, con una disminución de más de 28% en homicidios de losos respecto al 2022. Asimismo, en el ranking nacional Michoacán pasó del cuarto al sexto lugar tras la reducción de homicidios registrados. Somos referente a nivel nacional por la coordinación e instalación de 67 bases de operaciones interinstitucionales, donde participa la Sedena, Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado. ¡Gracias!